Hola, ¿cómo estás mi corazón? Bien. Bienvenido al vlog del día de hoy, si no me equivoco es el 130. Wow, casi mi edad, ¿verdad? Casi tu edad. 130 vlogs y comenzamos el 9 de febrero, me parece. Después de mi cumpleaños, número 129. Sí, o sea, han sido unos meses de altas y bajas. Y la gente nos está aguantando y ya 11 mil y tantos suscriptores, 11 mil o 10 mil. ¿Cuántos somos? Como 120 mil ya. Ojalá, ojalá. Vamos lentos, pero ¿saben qué? Seguro. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y alguien nos pegó el carro delante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cacharon ese ruido? Vean, fue lo que le cayó a mi auto. Sí, tenemos que llamar a la seguranza. Ya mismo, ¿no? ¡Chispas! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto, eh! ¡Tremendo! ¡Ay, mi auto! Le cayó como... Estamos pasando por una calle donde hay muchos pinos. Y le cayó una bola de esas de... ¿Cómo se llaman? Sí, no, las bolsas. Un pino. Esas bolas grandes. Y como miraron, le causó unos dañitos allá arriba a mi auto. ¡Chispas! ¿Tú crees que a esto qué le puede hacer la seguranza? ¿Cómo me lo arreglar? Lo que ellos tienen es una manera de... ¿Succionarlo? Y darle un touch. ¿No le van a poner problemas? No, no, creo. Oye, no le llamo. No te preocupes. Sí, qué mala onda. Imagínate. Yo creí que había explotado una llanta, no manches. Si a mi carro lo llevé hace un mes, hacerle todos los mantenimientos y tal. En óptimas condiciones. Yo pensaba que ha sido una piedra o algo. Imagínate. Bueno, pero allá arriba está grave, yo sé. Pero si hubiera que ver en el espejo, nos hubiera dañado. A nosotros también. No, estos son anti-shatter. No, no. No explotan estos tipos de videos. Estos tipos de videos son más... Son blindados. ¡Ay! Eso se... No, yo sé. El vidrio aguanta más. Oh my God. Imagínate. La opción que teníamos era traer mi carro. O otro carro. No, el de Luis es de cristal arriba. ¡Bam! No, el tuyo mejor se había hecho a perder que el mío. El mío no está apagado. No tiene cristal. Es probable que ese cristal hubiera resistido más. Sí, no. Sí, no resiste. Pero aquí sí. Pero bueno. ¡Ay! Me dio un susto. Imagínate que hubiera tenido el carro convertible de antes. Teníamos un carrito convertible chiquito. Eso. Y habíamos saliendo. ¡Bam! Se nos quedó la chingadera esa. Eso me hubiera caído a mí en la cabeza. Me hubiera caído a ti. Ajá. Menos mal que no fue a mí. Exactamente. Exactamente. Sí, cayó justo arriba la cabeza de Luis. Sí. Sí. Y tú ándate con cuidado. Necesito ponerme un casco. Me dió un medio susto. Yo dije. Ya mi carro valió madre. No. Lo primero que yo fui fui a los dados de atrás. Dije. Yo creí que la llanta. Yo me bajé a madre. Dije. La llanta se me quebró. Es verdad. No. Si la llanta se hubiera explotado. Hubiera perdido control. Claro. Pero en ese momento todo se me vino. Yo creí. El de atrás nos dio un golpe. Pero no había carro atrás. Dije. Ay qué rollo. Entonces se cayó una avioneta. Se cayó una avioneta. Ya nos tocaba. Porque enfrente había pasado uno. Sí. Luego luego y no le pasó nada. Exacto. Y nos tocó a nosotros. Sí. Es ok. Es un poco caliente. Es metal. Es metal. Sí por eso. Pero me preocupa. Es mi auto. Yo sé. Yo les llamo. Aunque estábamos platicando hace rato. Antes del accidente. Se me olvidó. No. Pues aquí hay puras vacas. Aquí no va a ser. Bueno. Cuéntales a dónde va el chiquito. Quiero que la gente sepa a dónde llego mi marido a hacer una liposucción. Cuéntales. No. Es más que nada. Es toning. Es para. Tonificar la piel flácida. Exacto. Sí. Ay tú qué flácido tiene. Ni has parido. Qué tema flácida. No. Es para la grasa. La bendiga vanidad. O sea. Luis parece un palito. Así no tiene nada de grasa. Esa es la cosa. Se consiguió unos. Unos cupones en Groupon. Bajen la aplicación si no la tienen. Este no es un mensaje pagado por ningún motivo. Todas las opiniones expresadas son mías. Un venadito muerto. Y compró un. Ahí. Sí. Un. Pues un cupón en Groupon. El cual. Una sesión. De supuestamente 800 dólares. Le costó nada más de 80. Sí. ¿80 cuánto? Algo así. Algo así. Y lo que te hacen es un tipo láser mi amor. ¿O qué es? Sí. Es un láser. Te ponen en donde tienes grasita o lonjita. Y te lo va aflojando. ¿Tomaste tus dos litros de agua? No. Entonces por eso nos sirven los tratamientos. Y eso le quema la grasita. Y la disuelve. Y supuestamente tonifica la piel. Y no sé qué rollo. Y que se ven resultados después del primer uso. Ya veremos. Por 80 dólares no estamos mal. Y yo vengo a ver si me dejan grabar adentro. ¿Tú crees que sí? Dile a la chica que me dejen grabarte tus locas. Sí. Creo que sí. Y vamos a ver si funciona. Si funciona. Y yo me voy a comprar 4, 5 de 80 dólares. Para venir a hacerme lo más seguido. Es que no vas por esa área, ¿ok? No, ya no va a pasar por ahí ni madres. Así que vamos a ver si Luis no deja grabar. ¿Puedes tapar la adentro? Vamos a ver si Luis no deja grabar. Vamos a ver si Luis no deja grabar. Paso por un segundo. Paso por un segundo. Ya. Los adentroes son realmente lo que importa. Así que vamos a poner esto. Thank God I put my sex handelware on. I'm just kidding. I'm just kidding. Let's see. I want to get that handle right there that you, that we did. Yeah. See, when you lay down, everything's so different. You can't tell. Where it is. Where it is. So that's why we stand first and I can tell. Sexy and real cute. I'm going to crank it all the way up. Sexy. This is Lipolite. Lipolite. Yeah. This is Lipolite. Basically it's infrared and it was used for, as I was saying before, invented up in Europe as a pain treatment and they discovered that after, that their patients were losing weight. Oh. So lo and behold they gave birth to Lipolite. It's the alternative to liposuction and any surgery. It's non-evasive and not only is it soothing, you know, it's relaxing and it definitely, it liquefies the fat. I'm going to put it on my sciatica too. I have sciatica. Oh yeah. I put it on my back at times too. Just for that very reason. Keep my balance. Exactly. Keep your balance here. That's just an old work. And you want your feet straight. No bending. Okay. You're going to shake more. And it goes, what it's going to do, it's going to go faster and faster. See here we go, 15. It goes up to 40. He's going to be really shaking around me. So if you want to answer any questions now, it's the time. Because otherwise it's going to be . How do you feel after I'm showing your flesh to all YouTube? mira eso, mira que la gente está bien mamado y 6 pack y todo no tiene, estás delgadito pero aguanta, sube tu ventana chiquito pues ya se hizo el tratamiento, como funciona, que te sientes ahorita mismo? no tengo hambre tiene hambre pero esto lo que funciona son, que es? es termo algo? es caliente verdad? te ponen esas planchas y te sientes super caliente es laser, es que es laser pads, eso lo que hace, calienta y va disolviendo la grasita exacto y después lo pusieron en esa maquina que les mostre que tiembla, cheque, temblando supuestamente en 20 minutos quema 400 calorías hijo la mujer si, pero no lo dudo no lo dudo osea pero bueno ya fuimos, estuve leyendo, creo que si funciona el tratamiento se llama lipolite y pues me ensartaron ahí también, nos dio la misma oferta y compre un paquete de 6 tratamientos para mi para ver, a ver que tal y comienzo el 8 de agosto aquí esta la cosa para mi iba a ser un cambio tremendo porque yo tomo café todo el tiempo a una vez, dos veces al día pero para hacer esto tenemos que dejar la cafeína antes, después y durante el tratamiento osea es un cambio de vida diferente, estilo de vida diferente aprender a comer otra cosa que tengo que dejar de tomar, no completamente pero si no tan seguido es mi agua mineral ustedes saben como yo hago mi agua, mi agua, amo mi agua mineral todo el tiempo estoy tomando sparkling water pero eso tiene la razón la mujer, te va inflando poco a poquito y se te va acumulando el agua en la barriga y muchas veces los que tenemos la honjita o barriguita creemos que es mucha grasa pero muchas veces es acumulación de agua así de que bueno, va a ser un cambio y estoy dispuesto a hacer ese cambio y a comer un poco más saludable lo veo como una inversión, estoy invirtiendo ese dinero pero a la vez quiero sacar lo máximo de lo que estoy gastando en esto para hacer el cambio porque no quiero gastar en comprar estas sesiones para luego empuercarme al día siguiente así es como que estoy tirando mi dinero a la basura así que lo veo de esa manera también y si no bajo esa lonja por el tratamiento lo voy a bajar por comer sano pero yo creo que si funciona y lo voy a hacer yo sé que la gente va a preguntar pero cuánto cuesta dinos aunque no me gusta hablar de precios se los voy a decir para que vean cada tratamiento de esto en muchos lugares están entre 500, 600 dólares o más pero Luis consiguió esta oferta por Groupon por 50 dólares una sesión entonces esta mujer nos lo dijo, si lo hace agarras te voy a dar el mismo precio nos dio 6 sesiones por 250 dólares 280 dólares que si lo comparan a otro lugar es barato así que yo voy a hacer 6 sesiones y Luis agarro otras 6 para él ay y que estoy emocionado de comenzar este tratamiento la verdad así que si están interesados si viven acá en el área de Sacramento o Roswell o todo esto esta señora está en Auburn, California si están aquí cerca pues nada más me avisan yo les puedo pasar los datos para que vayan a verla y le dicen que el mero mero las mandó no, 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 de veras no sé yo creo que voy a probarlo y luego les digo que es rollo hola, welcome back ¿cómo estás mi amor? ¿qué tienes ahora? ¿te das cuenta que en cada video que cada clip comienzo a grabar contigo te digo ¿cómo estás mi amor? ¿qué poca creatividad tengo? ¿estás comiendo frijoles baby? te vas a empanzar de nada va a servir tu tratamiento de liposucción ¿qué te dijo la mujer? que no comieras nada que te limpie los frijoles sí, la niña Luis le encantan los frijoles es la comida favorita también la tuya también la mía, sí baby baby yo voy a ponerte a grabar allá afuera te dije que limpiar las plantas y las riegas ya la regué todo el tiempo la riego mi amor sí, la parte de eso voy a grabar enfrente de Luis y ando de mucho nervio no te preocupes voy a grabar mis productos favoritos del mes es cuando él se da cuenta de cuánto compré de cuánto me compró ay Luis no me regañes no me regañes enfrente de la gente que me da mucha pena quiero ser como tu mamá ¿qué pasó? quiero ser como tu madre ¿y eres como mi madre? ¿cómo? recordándome lo que tienes que hacer o recordándome lo que tengo que hacer ay chiquito por eso te quiero porque tú siempre me recuerdas lo que tengo que hacer hey nos está comiendo un croissant recuerde que se fue a hacer un tratamiento para las loncas no se permite comer nada engordante y hoy voy a grabar en el jardín como pueden ver cómo se ve todo así es cuando grabo una luz acá y el cochinero atrás ni se fijen esta luz luego mi cámara y ahí estoy yo acá está la otra luz y este cablecito que ven aquí en donde está el cablecito este es en ese cablecito que se ve aquí vean dónde está no lo veo este este es el micrófono que me pongo aquí para que se escuche es por eso que no se escucha con mucho eco me han preguntado ¿y qué te pones? ¿qué? ¿cómo es? ¿cómo es que tu voz no se escucha con eco en la cámara? es por eso que se escucha porque la cámara está bastante bastante lejos así que esto es lo que uso para que se escuche muy bonito y antes de ponernos a grabar tenemos que asegurarnos de que está encendido el micrófono porque me ha pasado muchas veces que me siento me voy a grabar y al final ah, grabo todo y no se grabó la voz porque no tenía el micrófono apagado y para comenzar a grabar tengo un controlito ese control que ven aquí inicia a grabar y para de grabar así que está buenísimo todo 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 y voy a grabar mis favoritos del mes de del mes de julio que ya está por terminarse no sé qué día ustedes estén viendo este vídeo es que me confundo pero bueno sale el último del mes el domingo 31 sale el vídeo de mis favoritos y acá tengo todos mis favoritos y pues sí así que me pongo a grabar y y luego nos vemos chiquerenes chiquerenes ya es muy tarde tenemos que irnos a dormir pero pues gracias por todo por suscribirse por aguantarme por verme por todo y ya hablo así porque tú eres nada ya está dormido así que nos vemos mañana y recuerden soñar bonito porque si se cumple bye